Cantamos Como dices Como dices Hoy tu día Mi plato pasa Yo no sabía Quien eras tu Perdona No supe que eras tu El que había un día De verdad Amorcito Donde estaba Cuando ya terminé En amor No me buscastes No sé por qué A mí siempre Yo te esperé Tu rostro Junto al mío Mis labios Se quieren besar Y mi alma Grita al cielo Ahora sé quién Eres tú Tu rostro Junto al mío Mis labios Se quieren besar Y mi alma Grita al cielo Ahora sé quién Eres Tuquía Perú A ti Osorio Nos vamos A Coya Salucha Salucha ¿Dónde está Mi padrino Miguel Astovilca? Arriba el cariño Le cantamos Arriba la familia De Tarma Cerro de Pasco Hoy presente Un solo corazón Celebrando el gran Aniversario De nuestros excelentes Compadres de América Le cantamos Oye que a mi lado Pasan Yo no sabía Quién eras tú Perdona No supe Quien eras tú Al llame un día Te verás Amorcito Dónde está mal Cuando te amé Y me enamoré No me buscastes No sé por qué A mí siempre Yo te espero ¡Gurio! ¡Cantamos! Tu rostro Junto al mío Mis labios Te quieren besar Y mi alma Grita al cielo Ahora sé bien que eres tú Tu rostro Junto al mío Mis labios Te quieren besar Y mi alma Grita al cielo Ahora sé bien que eres tú ¡Eso! Talía Rojas Cajas Que ya no sufra Nuestro corazoncito ¿Dónde está Ricardo Rojas? ¡Salud! Arriba el cariño Para mi institución Tunandera Amigos de la Tunantada Jessica Oré Y mi caujilita Rita Chávez Arriba el cariño Le cantamos Y nos vamos ¡Excelencia musical Amigos del Mancaro! Tú y yo hicimos Nuestras vidas Cada uno Es su camino Pero este día Recordarás Le en mis labios Eres tú ¡Eso! Tú y yo hicimos Nuestras vidas Cada uno En su camino Pero este día Recordarás Le en mis labios Eres tú ¡Nos vamos a Cerro de Pasco! Jessica Castañeda Con la familia Rojas Chávez ¿Y dónde está Max? ¡Eso! 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 ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias Excelencia Musical Amigos del Mancaro Gracias Gracias, gracias Bella Golondrina del Perú Señoras y señores ¡Gracias!